Renault sorprendió en el salón del automóvil de París con este concepto denominado Renault EZ Último. Este es un vehículo robotizado, autónomo, conectado y 100% eléctrico. Este lujoso vehículo está destinado para un trayecto específico, un circuito o una reserva por días. El Renault EZ Último está construido sobre una plataforma con motorización eléctrica. El tren motor está conectado a las ruedas delanteras y las baterías están alojadas bajo el piso. Además estará preparado para una conducción autónoma de nivel 4. Renault EZ Último Un vehículo robotizado para una experiencia de movilidad premium. Imaginar la movilidad del futuro necesita redefinir prácticamente por completo el paradigma del automóvil. Se está gestando un nuevo mundo en el que los servicios de movilidad compartidos serán cada vez más importantes. Mientras las ciudades sufren cada vez más atascos y las tendencias se mueven en busca de nuevos servicios para los desplazamientos de corta distancia, también es posible redefinir por completo la manera en que se ocupa el tiempo del trayecto. Reinventar el vehículo robotizado Renault EZ Último Renault EZ Último es un verdadero vehículo robotizado inédito que se posiciona en el segmento premium y que se ha ideado como una limusina 2.0. Para ello se inspiran referencias arquitectónicas como los pisos de estilo Hausmann de París o la boutique Prada de Tokio. Este vehículo se presenta como un joyero que da cobijo a un espacio intimista que ofrece a los pasajeros, hasta tres personas, una nueva mirada sobre la ciudad durante sus desplazamientos sin que se les vea desde el exterior. A bordo se pueden sentir como en casa y observar el cielo desde el techo panorámico del coche como si fuera la ventana de su propia casa. Un servicio premium accesible para todos El EZ Último de Renault es un vehículo robotizado, autónomo, conectado y 100% eléctrico. Este lujoso vehículo se propondrá como servicio para un trayecto específico, un circuito o una reserva por días. Los usuarios pueden acceder a dicho servicio de distintas maneras. Por ejemplo, empresas especializadas como hoteles de lujo o compañías aéreas podrían proponerlo para ampliar un servicio premium existente con el fin de ofrecer a sus clientes una experiencia de viaje premium totalmente única bajo los colores de su marca. También puede contemplarse en el marco de una oferta por parte de un operador de movilidad o de una empresa de BTC a sus clientes. Además, el EZ Último puede acompañar puntualmente a quien quiere celebrar una ocasión especial, por ejemplo, petición de matrimonio, cumpleaños, reserva en un restaurante con estrellas, etc. O un capricho que le lleve a optar por una experiencia de movilidad premium. Nuestro credo es ofrecer una movilidad sostenible accesible para todos. Nuestra visión es la movilidad compartida y de los vehículos robotizados del futuro nos ha llevado a imaginar un servicio premium único accesible para todos. Una visión inédita de la movilidad compartida, elegante y acogedor, el concepto EZ Último seducirá a los amantes de los coches. El EZ Último encarna a la perfección el ADN de Renault y sus principios de French Design y AC Life. Su diseño es uno de los elementos particularmente diferenciadores, sin dejar de lado la funcionalidad. El EZ Último saca partido de su diseño, su plataforma eléctrica silenciada y sin tirones, su amplia habitabilidad y su interior refinado para ofrecer una visión inédita y premium de la movilidad compartida. Lo mejor de una experiencia de alta gama. A su línea futurista y sus materiales lujosos se suma el aspecto emocional indispensable para disfrutar todavía más del lado premium de la experiencia. Diseño emocional Diseño emocional Es un coche que esconde una función de vehículo robotizado. Sus usuarios disfrutan de los encantos y ventajas de la tecnología autónoma, despreocupados de todo gracias a la delegación completa de la conducción. Es un vehículo largo y elegante con una carrocería bitono. La parte inferior luce un color negro profundo con tonos verdes y la parte superior un color champán. El habitáculo se viste de materiales nobles como la madera, el mármol y el cuero. Un espacio 100% privativo El espacio interior del Renault SZ último es 100% privativo gracias a las facetas de la parte alta de la carrocería. Tratadas como un espejo de doble cara, estas facetas proporcionan un efecto de ligera transparencia, pero, sobre todo, filtran las miradas hacia el interior del vehículo para preservar la intimidad de sus ocupantes. A estas se suman materiales nobles como la madera, el mármol y el cuero, trabajados de una manera moderna y adaptados a su uso automovilístico. Cada una de las piezas utilizadas se ha adelgazado notablemente para limitar su peso. El aspecto privativo del SZ último representa una especie de salón de primera clase moderno y accesible para todos. Así llegamos al final de este programa y agradecemos, por supuesto, a Automotor Sociedad Anónima por habernos recibido en su showroom de la marca Hyundai. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que está como Revista Clase A, donde pueden ver este y otros programas. Y también pueden suscribirse a la Revista Clase A, contactándonos a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con más información del Mundo Motor con más Clase A. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!